Hoy vamos a preparar esta ensaladilla sin cocer las patatas al loro en 10 minutos. Lo tendremos listo, luego tú decides si lo llevas a la mesa y te lo trincas sobre la marcha o va al tupper y a la playa, a la montaña, donde quieras, rapidísimo. Primer ingrediente, por supuesto, patatas, 4 o 5 patatas. Si lo quieres hacer a lo bestia, pues 6, tampoco te compliques la vida. Las vamos a envolver con film transparente y después le vamos a hacer un agujerito detrás de otro. Uno no, varios, 3 o 4, por ahí, por donde sea. Por ahí perderá el vapor y no explotarán las patatas. Más fácil, imposible. Luego los colocamos en un plato para microondas. Ahí va, con esta formita, haciendo unas estrellas y se cocinarán todas uniformemente. 10 minutitos a 800 vatios. Pasado el tiempo, estarán así y quemarán un montón, así que espere un poquito antes de quitarles el plástico. Mira cómo pelan. Quedan cocidas a la perfección. Si no estuvieran cocidas, pues mételas otro minutito, no pasa nada, pero ya están, 10 minutos. Cortamos en tacos. A mí me gusta la ensaladilla, que se note la patata. Aunque a veces mi abuela las machacaba y hacía la ensaladilla casi con puré. También estaba muy rica, pero en este caso voy con los taquitos. Los tengo. Me voy a un bol, un cuenco, una escudilla. Amplio. Porque vamos a hacer aquí toda la mezcla. Adentro la patata que ya tenemos bien cocida y ha enfriado un poquito. Vamos a añadirle atún en aceite. Dos latas, también sirve al natural. Entonces le agregaría un chorrito de aceite de oliva. Si es con aceite, las latas y listo. ¡Qué velocidad! Seguimos añadiendo más proteína. Jamón cocido. Ahí está. Adentro, un buen puñado. Vegetales. Vamos con el crujiente. Pimiento verde italiano. ¡Al gusto! Un puñadito. Pimiento en conserva del piquillo. Súper sabor. Con dos o tres tendremos suficiente. Mira qué brillo, ¿eh? ¡Qué presencia! ¡Qué ricos están! Los partimos. A mí me gusta también en taquitos. Aunque puedes dejarlos enteros. No pasa nada. Que cada uno disfrute en el plato. Tomate. Ahí va el frescor. Un tomate troceado. Adentro el pimiento y adentro el tomate. Ya veis qué color está tomando esta ensalada. Va a quedar increíble. Eso asegurado. Seguimos. Pizquita de sal. Le pegamos el primer meneón para que se mezcle la sal. Si os gusta el vinagre, aquí podréis añadirle un poquito que le va muy bien, aunque yo no se lo he echado. Y voy con la mezcla de mayonesa y yogur con la que voy a aderezar esta ensaladilla. Truquito de la abuela. Para que vuestras ensaladillas sean mucho más suaves, más digestivas. Yogur. Una cucharadita de yogur, junto con la mayonesa, lo mezclas todo junto. Casi no se nota y es mucho más sana. Toma. Adentro la mezclita. Adentro la mezclita. Lo tenemos. Removemos. Un buen meneón. Una fuente bonita para llevar al medio de la mesa. O al tupper, como quieras. Fíjate cómo ha quedado. La tenemos lista en 10 minutos. Y el último toque. Me encanta. Aceitunas rellenas con 10 o 12 tiene suficiente. Le van a dar un toque salado. Le van a dar un toque ahumado con la anchoa que llevan dentro. Y me parece que quedan de lujo. Y además, un toque visual muy guay. No cuesta nada. Y mejora mucho el plato. Así ya está súper bien. Pero en cuanto lluevan las aceitunas, esto será una locura. No te puedes perder esta ensaladilla de patatas sin cocer las patatas en 10 minutitos. Mira, está increíble. Tienes que prepararla. Ahora vas a dejar a tus comensales con la boca abierta. Ahí va. Hincamos el tenedor para que veáis el interior. Mira. ¡Maravilla pura! No leave me a ir drive. Oh.